Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Mi mano está llena de su bendición Mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será Y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será Y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Con amor y con sabor es para el Señor Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que le hable bendito será Y al hermano que le hable bendito será Mi boca está lleno de su bendición Mi boca está lleno de su bendición ¡Sí! Mi boca está lleno de su bendición Tu papá está lleno de su bendición Esta lleno de su bendición María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12, el libro de la Bocalipsis Se encuentra de una mujer con los ángeles rodeada En vueltas a por el sol y en la luz de esta parada Coronada es su cabeza y es María la humilde esclava Coronada es su cabeza y es María la humilde esclava Coronada, coronada María fue coronada Coronemos a María María fue coronada Como madre de la iglesia María fue coronada Como madre de nosotros María fue coronada Como reina de la paz María fue coronada Como reina del rosario María fue coronada Coronada, coronada María fue coronada Coronada, coronada María fue coronada, coronada, como arca de la alianza, como madre de los pobres. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu señor, ama a tu hermano y alaba a tu señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él, ama a tu hermano y alaba a tu señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Con alegría, alaba a tu señor, con alegría y alaba a tu señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él. Con alegría, alaba a tu señor. Con alegría, alaba a tu señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. No te avergüences, me alaba a tu señor, no te avergüences, me alaba a tu señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu señor. Ama a tu hermano y alaba a tu señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él. Ama a tu hermano y alaba a tu señor. La gloria a Dios, gloria a él. La gloria a Dios, gloria a él. Gloria, gloria a él. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Dile es el amor Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya Dile es el amor Cristo chico que creó su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre Tendrá paz, rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Tendrá paz, rompe pronto tus cadenas Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, 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 aleluya, gloria, aleluyaÓN Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluyaال amor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor del corazón, busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor, mi ley es el amor. Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música 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 Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros. Padre Abraham tenía muchos hijos, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera, la cadera. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, los hombros, la cadera, bailando La cabeza, los hombros, la cadera, bailando Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Esta paz que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en cua, nuestro Padre celestial Oye hermanos, este es el curso que Cristo nos ha dado ¡Nueva vida! ¡Nueva vida! ¡Nueva vida! ¡Nueva vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venceré, venceremos en el nombre del Señor Amaré porque Él está conmigo Amaré porque Él conmigo está Amaré, 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 amaré Amaremos en el nombre del Señor Vencerás porque Él está contigo Vencerás porque el contigo está Vencerás, 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 vencerás Vencerás en el nombre del Señor La iglesia te fará Porque Él está con nosotros La iglesia vencerá Porque Él con nosotros va Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre del Señor Oye, disfruta el sabor De la reina de los ángeles Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo Hay que viva el Rey Hay que viva, hay que viva el Rey En mi corazón, en mi familia Hay que viva mi Rey Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Hay que viva Cristo, hay que viva Cristo, hay que viva el Rey Hay que viva, hay que viva, hay que viva el Rey En mi corazón, en mi familia, hay que viva mi Rey Porque llegó para llenarse la reina de Los Ángeles En Cana de Galilea María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios En Cana de Galilea, el vino falto En Cana de Galilea, el vino falto María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera lo que mandaba el Señor El consejo de Dios El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Porque el Señor lo dijo Desde San Martín Desde San Martín, Quilopeteque Y mis metales con todo el sentimiento Para nuestro Señor Cuando encontré a mi Jesús Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús 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 Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando encontré a mi Jesús Cuando encontré a mi Jesús Esta dulce melodía Esta dulce melodía Cuando encontré a mi Jesús Jesús Fue una fiesta para mi Jesús Fue una fiesta Cuando encontré a mi Jesús Cuando encontré a mi Jesús Él me perdonó Y yo lo acepté 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 En el cielo se oye Lo que la tierra se canta En el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con pan de oxidad Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con pan de oxidad A seguir mozando Con el saborcito De verbo divino ¡Cumbia! Ay Señor Pero con qué sentimiento Te alabamos Goza el sabor de la cumbia Católica Los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán Donde sus lágrimas Regalos Hermosas plantas crecerán Cantando irán Llorando irán Pero feliz Pero feliz Volverán Cantando irán Llorando irán Pero feliz Volverán Pero con mucho swing Con el sabor de verbo divino Y somos music Por supuesto Para los hermanos de la unión americana Llega mi cumbia sabrosa Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu Santo de Dios Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu Santo de Dios Bendición del padre Bendición del hijo Bendición del santo Espíritu de Dios Bendición del padre Bendición del hijo Bendición del santo Espíritu de Dios Es la orquesta del sabor Verbo divino Y su mix número 3 Bendición del hijo 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 El sabor elegante de los embajadores Del rey de San Martín, Gilotepeque Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene filia y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Y para gozar, los embajadores del Rey La Fuerza Católica Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene filia y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene filia y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajos nombres, del rey, del rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo Claro Cumbia sabrosa ¿De quién? Jesucristo es mi pastor La orquesta Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jehová, timbalero, con gozo por favor El propio bocurrín número uno De Jesucristo es mi pastor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida ha sido tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe tus cadenas Cristo rompe mis cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¡Ajájájá! 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 ¡Adóralo! Porque el Espíritu de Dios se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, que se mueva, que se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, de allá pa' acá y de acá pa' allá Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Ay lo mío, y así te cantamos señor En Parra Xquimna, wala Puro, puro, puro basó ¡Puro, puro, puro! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos O la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y así te cantamos los enfermos En Parra Xquimna, ha бат94 que se주 Institute of Futuribor ¡Un preventionista! Ok Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la nombra y tampoco era Pedro Pero no era la nombra y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música Cristo muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados por ser mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz Y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados por ser mi Señor, mi salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel